Estos son los 120 segundos del gato de esta clasificación del equipo femenino de América en Copa Libertadores. No solamente se clasifica con ganas, metiendo, con jerarquía, sino también con fútbol, ha clasificado el combinado americano. En cada una de sus líneas concentrada a las chicas. Primer tiempo deteniendo a Boca. Segundo tiempo ya donde América se adueñó de la pelota. Bien por Catausme, por Cana Pineda, pero en especial por Gisena Robledo. No solo porque hizo los dos goles, no solo por su capacidad de anotación, sino además por esa entrega, esa lucha por cada una de las pelotas en la parte atacante del cuadro América de Cali. Bien por el plantel rojo. Siempre dijeron, vamos por un sueño. El sueño es ir a la final de la Copa Libertadores. Han dado un paso más y acaban de eliminar a un club que como club es muy grande, no solamente en el continente, sino en el mundo entero. Boca Juniors. Siempre eliminar un equipo argentino, pero en especial eliminar en Argentina a Boca será algo fantástico para cualquier equipo colombiano masculino o femenino. Bien por el plantel rojo. Bueno, ahora a seguir caminando, a seguir demostrando que están hechas. Lástima que aquí en Colombia la liga sea desvalorizada. Lástima que aquí en Colombia consideren que el fútbol femenino es un relleno. Porque ya ven las alegrías que nos dan un domingo. Un domingo diferente. Un domingo llamativo. Un domingo fantástico para las toldas rocas. Donde América ha llegado en este momento a una serie más, a una fase más, a semifinal de la Copa Libertadores. Y repito, no solamente llegar cuando se da un gol fortuito, cuando se da un contragolpe que a veces uno se defiende, o en el fútbol se defiende, y el contragolpe te da esa posibilidad de llegar. No. En este caso América llega y da un paso más, siendo más que Boca Juniors. Dale retú y comparte. Felicitaciones, niñas. Felicitaciones.